El Facebook no más pa' ser contestataria Y me enamora cada vez que habla de Marx Vive escuchando a Hendrix y a Janice Joplin Habla de cosmogonía y revolución sexual Ella compra toda remerita que diga no war Sin embargo toma café en un puto Starbucks Es una hippie wannabe que me trae de carno It's a rainbow family girl pisando en mano Que se viste de calvincle o al republicano Rechaza el consumismo y cuida la ecología Trae su corona de flores en todo festival Se autonombra cronopio porque leyó a Cortázar Se pinta el pelo naranja like eternal sunshine Sin embargo toma café en un puto Starbucks Es una hippie wannabe que me trae de carno It's a rainbow family girl pisando en mano Que se viste de calvincle o al republicano No sabe que es 4'20 pero fuma marihuana Y por seguir la tendencia se yoga también Busca tener un estado alterado de conciencia El veganismo está en onda y la bici también Sin embargo toma café en un puto Starbucks Es una hippie wannabe que me trae de carno Es una hippie wannabe que me trae de carno It's a rainbow family girl pisando en mano Sin embargo toma café en un puto Starbucks Es una hippie wannabe que me trae de carno It's a rainbow family girl pisando en mano Que se viste de calvincle Y medita en vano Muchas gracias, gracias